Sí, bueno, el Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río fue un impulso de la administración pasada, una escuela de cine para formar talentos en el séptimo arte aquí en Durango y bueno, lamentablemente se anunció ya hace algunas semanas que esta administración ya no lo va a financiar, el recurso venía directamente de turismo y esta área ya no lo va a hacer. Entonces, a consideración de la comunidad artística pues sería necesario que se pudieran transparentar por qué, hacia dónde van a ir, cuáles van a ser. Se habla de una reducción de cinco millones que se daban anualmente a esta capacitación a uno y que se va a orientar a cuestiones técnicas, ya no a formar jóvenes, sino a formar técnicos para las filmaciones. Le hacemos el llamado a las autoridades de turismo para que reconsideren a este centro y le den la importancia y lo puedan financiar para poder continuar con estas capacitaciones. De no tener esta escuela del cine, será muy lamentable que Durango, siendo la tierra del cine, no cuente con esta escuela de capacitación cinematográfica y de actuación. Le pedimos directamente al gobierno del estado de Durango reactive estos apoyos económicos en beneficio del cine duranguense. Ellos aseguran la parte gubernamental que se trata de una asociación civil que a fin de cuentas no era un área de gobierno. Sin embargo, es importante también poder especificar esta parte y ese millón de pesos que según esto va a haber para capacitación, quién va a tener acceso realmente y dónde van a haber esos resultados que tanto se están necesitando en el tema del cine. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Gerardo Luna, les informa Roberto Silva Díaz.